Advertencia, este video no es apto para todo público ya que contiene material sensible en especial para audiencia joven. Cabe recalcar que este video es con fines informativos y de entretenimiento. Neta yo no tenía ni idea de que existía un cine así, vaya que es curioso que en un cine proyecten. De hecho aquí hay un comentario que dice, pues a mi siempre me ha tocado regresar a casa con el hoyo feliz. Entonces vamos a ver que es lo que sucede en ese cine, es una locura amigos. ¿Qué tal amigos, qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a grabar un video que me tiene bastante consternado, esa palabra me gusta, consternado. Porque básicamente vamos a visitar un cine por, bueno un cine no por, un cine no por, un cine para adultos. Pero tenemos un problema y es que el cine al que íbamos a ir ya estaba cerrado. De hecho grabé ahorita un clip para que vean que sí estaba cerrado. Y ahorita tenemos la misión de encontrar uno abierto, esperemos que neta sí haya. Son siete y media, espero que lo puedan ver. Y bueno, ahorita eso es un problema porque por lo del COVID ahorita están cerrando pues como a las seis prácticamente todo. Entonces pues sí es un problema, pero esperemos que sí esté abierto amigos, eso esperemos. Y bueno, vamos a ver. Ay amigos, volvimos a llegar tarde. Al parecer ya está cerrado. No puede ser, ¿por qué? Está cerrado. Abrame. No sabemos si buscar otra ubicación, otro cine o ya irnos y regresar otro día. Ya la ciudad ya se empieza a calmar a esta hora porque ya todo prácticamente se empieza a cerrar, pero bueno. Bueno amigos, decidimos que ya por el día de hoy nos vamos a retirar. Son 7.48. Ya es como si a esta hora ya la ciudad se apagara. Gracias al fucking COVID y ya no hay nada por las calles. Así que por el día de hoy fue una misión fallida amigos. Nos veremos otro día. Bueno, para ustedes va a ser un segundo y para mí pues no sé cuánto sea. Ahorita los veo. Bueno amigos, dos días después. Para ustedes pasó un segundo, pero ya son dos días después. Hemos regresado aquí al Zócalo, al centro de la Ciudad de México. Por aquí es una locura. El día de hoy al menos es sábado y neta hay mucha gente. Parece que no hay COVID. Está extraño. Acabamos de pasar por el cine amigos y resulta que ahora sí está abierto. Así que vamos a dirigirnos para allá. Neta, yo no tenía ni puta idea de que existía un cine así. Vaya que es curioso que en un cine proyecten pornografía. Por lo que hemos estado preguntando, pasan cosas muy turbias adentro amigos. Pues revisando en Maps para llegar al lugar porque no sabíamos. Encontramos que los comentarios pues nos dejan mucho que pensar amigos. De hecho aquí hay un comentario. Les dejo aquí una captura de pantalla que dice. Pues a mí siempre me ha tocado regresar a casa con el hoyo feliz. Al parecer pasan muchas cosas turbias ahí dentro. Y al menos para mí me resulta una locura que haya. Yo no sabía que en la Ciudad de México al menos había un lugar como estos. Y vamos a ver si todo ese tipo de cosas pasan adentro. Si parece un motel o no sé. Pero bueno, todas esas dudas las vamos a resolver. Ya estoy emocionado por llegar. Así que vamos para allá amigos. Estamos a unas cuadras. Les dejen suerte. Es una locura amigos. Brrrra. Ok amigos. Pues ya estamos. Está literalmente aquí atrás. No sé si lo alcancen a ver. Espero que lo vean. Ahorita lo que voy a hacer es quitar la cámara del tripié. Y grabar lo más escondido posible. Porque si paso grabando así como si nada. Obviamente me van a decir que no. Buenas tardes. Vamos a trabajar. Es una locura. Vamos a trabajar. Vamos a karli. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vale, pues de nuevo hemos fallado en el intento de nuevo Está otra vez, bueno, no otra vez, sino que continúa cerrado el primer sinal que visitamos Tenemos una esperanza más, porque le preguntamos a una chica Y resulta que hay uno a unas cuadras que sí está abierto Entonces pues esperemos que, digo mucho esperemos Pero pues esperemos que neta sí está abierto este Porque si no, pues no sé qué vamos a hacer Perfecto, pues entrando por unos barrios un poquito más feos Ya vimos que sí, definitivamente, sí estaba abierto, amigos Estaba abierto uno de los tantos cines que existe aquí Porque al parecer no nada más es uno, sino que son varios Es una locura esto Modo ninja activado, bros ¿Listo? ¿Ya vamos a entrar? ¿Tenemos que hacer fila? Sí, güey Es fila para entrar, ¿verdad? Vale Vale Gracias Gracias Hola Voy a ir a venir en primera A ver No, no, mire Sí Sí Apenas van llegando Sí A ver Apenas todavía Sí ¿Vienen seguido, no? Sí Bueno, este no, al Saboy ¿Ase qué tal estás? Pues en los dos ¿Estamos grande, no? Ajá, somos pareja, el y yo Ya ven, yo que se las quería mamá ¿Qué? Yo que se las quería mamá Ya ves Muy bien Pues podemos buscar a alguien más Porque estamos aquí Sí, gracias Ok, amigos En serio, se los juro Estoy súper nervioso Nunca había sentido algo como esto Este lugar es una puta locura Hay personas Que pasan por los pasillos Y que pasan esperando Neta Es algo bien cabrón Están pasando por los pasillos Buscando Buscando a alguien que puedan Que con el que puedan tener relaciones Y de hecho Ahorita Un señor Bueno La verdad es que no sé si era chava O era señor Parecía chava Pero tenía voces señor Se nos acercó Se nos acercó Y nos ofrecía sexo oral Y ahorita tenemos mucho miedo De que alguien nos escuche O no O sea que estamos grabando Y nos cae Espérame, güey Yo no sabía que Este tipo de lugares Es una locura, güey Que di Ya nos vemos amigos No puedo más Ya nos vemos Ya nos vemos No puedo más No puedo más Me duele el estómago No sé qué acabo de vivir No sé qué acabo de vivir, amigos Ya me puedo quitar esto, amigos Por favor, que alguien me diga qué acabo de vivir, amigos Esto no es cualquier cosa Neta, no es cualquier cosa Me dijeron Voy a grabar un cine para adultos Sin pedos, sin pedos Pero yo no me imaginé que fuera así, amigos Estoy sudando, estoy sudando Todavía no proceso muy bien lo que pasó Obviamente no pude grabar Uno, porque estaba muy oscuro Y dos, porque a la mínima que alguien nos viera grabando Pues evidentemente se iba a ofender Y nos iba, no sé, no sé qué hubiera pasado No nos quisimos arriesgar tanto Hoy alcanzó a grabar una parte en donde Alguien nos ofrece, pues ya saben, sexo oral No puedo creer lo que acabo de vivir No pensé, no Nunca imaginé que existiera algo como esto No, me van a decir exagerado Pero neta, vengo shockeado Al principio cuando entramos, amigos Esto va a ser como un story time Ya que no pude grabar absolutamente casi nada Al principio cuando entramos Yo me imaginaba, les juro Yo me imaginaba un cine muy pequeño En el cual entraban 20 personas a lo mucho Y ya, hasta ahí Y además con lo del COVID me imaginé 10 personas adentro Ok, pero eso no fue lo que sucedió, amigos Ok, entonces entramos, amigos Boleto barato Supongo barato Había dos paquetes, amigos Dos paquetes Uno individual que costaba 30 pesos la entrada Y uno por pareja que costaba 150 la entrada Entonces bueno, yo pagué el individual Y costó 30 pesos Entramos Y amigos, era como un cine de toda la vida Cine normal Solo que estaban proyectando películas para adultos Y me percaté que había mucha gente parada Y yo pensé que estaban No sé, haciendo todo tipo de cosas Pero menos lo que estaban haciendo Que estaban teniendo relaciones abiertamente, amigos Fuimos directamente al baño cuando entramos Y bueno, los baños normales Chiquito, pero normal Pero ya después cuando volvimos a salir Me di cuenta que estaban teniendo relaciones abiertamente Y había señores Había señores Porque en los asientos Había una fila hilera No sé cómo se diga de asientos Al medio Y en los lados había más asientos Entonces por los pasillos Neta pasaban los señores Pues normalmente eran ancianos Bueno, abuelitos Ya grandes Pasaban Y se te quedaban viéndose Veían a los que estaban sentados A ver si alguien estaba haciendo algo Por ejemplo Si dos personas estaban teniendo relaciones Que todos eran hombres Todos Si dos personas estaban teniendo relaciones Iban y se metían Ya dependía de ellos Si dejaban a la persona que se integrara o no En serio No puedo creer Lo que viví Fue una locura Todavía tengo el estómago muy revuelto Amigos Me duele la cabeza El olor era Bueno, yo no juzgo a nadie Digo, está bien Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo Está bien Pero se me hace algo que De otro mundo Surrealista Esto fue una experiencia Que nunca voy a olvidar En toda mi perra vida Amigos No quiero comer en tres días No quiero Ya no voy a ver la vida De la misma manera De hecho Un dato curioso Amigos Tuvimos que fingir Que somos pareja Porque cuando la persona El ser humano Que se nos acercó Que parecía mujer Pero realmente tenía voz De Tarzán Se nos acercó Y nos ofreció sexo oral Tuvimos que decirle Que pues que éramos pareja Para que Para que se alejara Esto es uno de los videos Más locos que he grabado Neta Apóyenlo un chingo Compártanlo Y así se van a dar cuenta De como Este es un lugar de este tipo Para adultos Que pasa todo tipo de cosas De repente No, es que no les puedo describir Porque igual y me censuran el video Entonces Imagínense ustedes Lo peor Y eso sucede amigos Neta Quiero borrar eso de mi mente Pero no voy a poder amigos Nos despedimos Ya saben El buen Mois se despide Bra bra Y vaya que fue Un día Que wow 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 Comenten Compartan Suscríbanse Dejen su like Comenten Ya no sé que estoy diciendo amigos No puedo creerlo amigos Ya me voy No estamos criticando En ningún momento A las personas que van a ese tipo de lugares Al contrario Es su vida Pueden hacer lo que sea Pero vaya que es Curioso Vaya que es Interesante Por no decir otra cosa amigos Así que Espero que estén bien Este fue el video de la semana amigos Así que nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bra 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal!